Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nostalgia Morrocana Entrevista. En esta oportunidad me acompaña Kulman Merino Adrián Sen, futbolista del Club Deportivo Caixa de Yapatera. Bienvenido, Kulman, y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, amigo, buenas noches. Mi nombre es Kulman Merino Adrián Sen, deportista calificado, natal del Centro Aprobado de Yapatera, y agradecer esta grata entrevista en tu página de YouTube. Los invito a seguir a la gente que ve estos bonitos reportajes en Nostalgia Morrocana, a seguir la página. Muchas gracias, Adás Kulman. Permíteme iniciar la entrevista. Yo sé que tú eres un futbolista con amplia trayectoria, probablemente el más experimentado dentro del club, Deportivo Caixa de Yapatera, quien está liderando el grupo B, si no me equivoco, de la Copa Perú de etapa provincial, dado que tú ya has jugado en otros clubes, como el Atlético Grau, Defensor La Bocana, pero eso vamos a hablarlo más adelante. Cuéntanos, hablemos de la actualidad. Cuéntanos cómo está viviendo el club ahora, que está liderando el grupo, y cómo lo están llevando y cómo lo están manejando ustedes, sobre todo tú, que eres el más experimentado. Creo que sí, creo que este grupo está más unido que nunca. Se ha plasmado una idea, y esa idea creo que va desde que empezó, desde que empezó la Liga de Chulucanas, salimos campeones, y nos hemos propuesto, que es la etapa departamental que hace años, que no se nos da, siempre dice la gente de Yapatera que los equipos de Morrocó nos vienen eliminando sucesivamente, y creo que vamos a acabar con esa racha. Gracias a Dios, mediante este año, podamos clasificar una departamental dentro de muchísimos años, que el Club Deportivo Caixa no clasifica una etapa departamental, y creo que la gente está muy ilusionada en eso, en llegar a esa etapa departamental. Es verdad, la ilusión está ahí a flor de piel, el fútbol despierta estas emociones, estos sentimientos, pero permíteme comentar sobre un dato curioso. Da la casualidad que los halcones de la Guaquía, que está liderando el Grupo A, y ustedes, el Caixa de Yapatera, ambos son centros poblados. Por ejemplo, ustedes salen campeón en la etapa digital, ahí en el distrito de Chulucanas, y los halcones en el distrito de Morrocón vienen como subcampeón. Cuéntanos tú un poquito todo el procedimiento, todo el proceso, en la etapa digital, donde salen campeones. Creo que en la etapa distrital, en la Liga de Chulucanas, lo conformaron 10 equipos, que entre ellos quedó, entre los dos primeros puestos, quedó Club Deportivo Caixa y Club Defensor La Bocana. Por motivos de lluvia, se llegaron a jugar, ni bien me acuerdo, 5 a 6 fechas. Por el motivo de las lluvias, que afectó mucho el fenómeno del niño, fenómeno actual que hubo, y por eso no se llegaron a cumplir las 10 fechas. Quedaron en reuniones directivas, que el primero que estaba ubicado en la etapa con el segundo, se jugaría un partido extra para ver quién entraba como campeón y su campeón. Que se disputó entre Club Deportivo Caixa y Club Defensor La Encantada, en el cual salimos campeones a través de la, por vía de penales. Sí, efectivamente el fútbol en los últimos, no sé, 3 o 4 años se ha habido un poco afectado. Primero por el tema de la pandemia, luego en el norte, en nuestro país, el tema de las lluvias, el fenómeno del niño del cual hace mención, pero que ya ahora sobre la marcha, y ya hablando de la etapa provincial, la competencia se hace un poco más reñida, ¿cómo estás manejando? Te pregunto a ti, porque eres prácticamente el más experimentado, la voz del equipo, por decirlo así, ¿cómo están llevando esto ya a la etapa ya provincial ahora? Considerando y teniendo en cuenta que son punteros. Creo que sí, creo que hemos venido jugando de menos a más, creo que esa es la idea del entrenador, el profesor Villar, que nos tiene a cargo ahorita en el comando técnico, y nuestro amigo Hugo Barranzuela en la parte física. Creo que venimos dando el, la punta, nosotros que vamos punteros, dice que estamos haciendo buen fútbol, de menos a más, y ahí vamos dándole lucha. Creo que el objetivo es una departamental, qué alegría para nuestro pueblo de Yapatera, ya que a los años que vuelvo acá a mi tierra a jugar, y quiero darles esa alegría personal, y la alegría en, tú sabes que las cosas siempre se consiguen en grupo, y eso es lo más hermoso para lograr los objetivos. Es verdad, el fútbol es un, digamos que es un juego en equipo, y es importante que todos vayan al mismo ritmo, y que todos, sobre todo la parte mental, que es sumamente importante, acompañado evidentemente de la disciplina, y todo lo que esto requiere. Ahora, justamente, ha pasado un hecho curioso, ¿no? El último partido prácticamente no lo han jugado, lo han ganado por el cover. Esto, en la parte anímica, o digamos que viéndolo en la mesa, los números les favorecen, pero les hubiera gustado a ustedes enfrentar, supongo, este partido, ganarlo en cancha. No, creo que sí, creo que el equipo que presentó antes de jugar el partido que nos tocaba el miércoles que ha pasado, presentó un documento en el cual hacía, reitero, su no participación en este partido por el motivo que solo tenía un punto en la tabla y ya no buscaban nada. Creo que por los gastos de estadio, los gastos del arbitraje, y creo que por eso han puesto su carta de no presentarse en el partido y a nosotros nos conviene. ¿En qué forma nos conviene? Porque los partidos han venido siendo seguidos domingo-miércoles, domingo-miércoles, y creo que esta par que hemos tenido de esta semana nos ha hecho muy bien para afrontar el próximo partido que nos toca con Buenos Aires, que va segundo en la tabla de nuestro grupo. Caixa lleva 18 y el equipo de Buenos Aires lleva 15. Creo que va a ser un bonito espectáculo el domingo. Bueno, sí, antes de continuar con la entrevista, permítame un anuncio, ¿no?, para invitar a todos quienes están viendo esta entrevista, invitarlos al bar Picantería La Diosa de Yapatera. Se encuentra en el centro del mismo Yapatera, donde podrán degustar los piqueos y bebidas de su preferencia. Así que están cordialmente invitados al bar Picantería La Diosa de Yapatera. Bueno, Kulma, sigamos con la entrevista. Tú hablabas que se viene un partido leñido por la naturaleza del mismo, ¿no?, porque se te estás enfrentando, se van a enfrentar al segundo, y esto es de visita, es de local, ¿y cómo se están preparando? El partido que nos toca afrontar el día domingo es de local, con el equipo de Buenos Aires. Creo que estamos motivados al 100 para sumar tres puntos y seguir ahí arriba, arriba como punteros y quedar primeros en nuestro grupo para aspirar a lo que queremos, tanto en lo personal como en lo grupal, que es salir clasificados de este grupo y clasificar a una etapa departamental. Dios me de antes siempre. ¿Desde cuándo el Club Deportivo Caixa no se encuentra en la alta competencia, en esta etapa, en esta fase provincial? ¿O es que antes ya lo había pasado por este proceso? Sí, creo que desde 2011 que el Caixa no llega a una etapa departamental. Creo que varias veces, como hincha, me sentía frustrado porque, ¿sabes qué? Uno nace en su tierra y al menos el Caixa es un equipo representativo, como por ejemplo, como Alianza Lima, que estamos identificados con esos colores. Y creo que yo cuando estaba jugando por afuera, por Piura, en otro distrito, me sentía, cuando escuchaba otra vez eliminaron al Caixa, se terminó la ilusión de clasificar un departamental. Creo que me sentía frustrado en lo personal y creo que yo que no era jugador del Caixa, ya veía a mis compañeros de acá, de mi tierra y apatera, cómo se sentían. Qué frustración habrán sentido ellos. Y espero darles esta alegría, este año. Tanto en lo personal como en lo grupal de mis compañeros, yo es mediante clasificar una etapa departamental y darle una alegría a esta gente y apatera que se lo merece bastante hace años que no podemos ir a una departamental. Sí, no es verdad, tú acabas de adelantarnos sobre tu trayectoria futbolística, pero antes permíteme invitar a todos los que nos están viendo que se suscriban a nuestro canal, dándole clic a la campanita para que así les pueda llegar este tipo de contenidos que lo que busca esta página es difundir que en nuestra tierra y en todo el Perú prácticamente hay talentos que simplemente hay que echarles un vistazo. Continuando con la entrevista a Pullman, hablando de talentos, ¿cómo ves Yapatera en el ámbito futbolístico? Uno asocia a Yapatera con las cumananas, en alusión al señor Valenzuela, pero Yapatera en el aspecto futbolístico, ¿cómo ves tú, desde tu punto de vista, si se están descubriendo talentos en este deporte? Creo que sí, creo que en Yapatera, tanto como en Morropón y alrededores, en todo el departamento de Piura, creo que hay buenos valores. Pero ¿qué es lo que pasa, amigo? Que no le da mucha importancia acá al fútbol. No incentivan a los muchachos, falta de compromiso, porque a veces vienen gente, los engañan, y juegan con las ilusiones de ellos, que los vamos a llevar a, vienen a academias de otros lugares, los ilusionan, te vamos a llevar, siguen entrenando, pero entrenan, entrenan y nunca vienen. Por eso que es un poco triste que solo se centran en la capital Lima y no ven tantos valores que hay afuera, tanto en Chulucana, en Morropón y alrededores. Creo que para mí hay buenos valores acá. Creo que debemos, los de la federación, debemos enfocarnos más en el departamento de Piura. Sí, es verdad, lo que dices tú, es cuestión de echar un vistazo para que el fútbol a nivel de país eleve su nivel, ¿no? Justamente Pablo Guerrero, que acaba de llegar de Argentina para incorporarse a la selección, decía que nuestro fútbol no era tan competitivo, pero por razón no le falta, porque es verdad, cómo vamos a hacerlo competitivo si no nos encargamos de buscar a los mejores. Los mejores a veces están en los pueblos como esto, Yapatera, Morropón y todos los pueblos de nuestro país. Ahora, este, Kulman, hablemos un poquito ya de tu trayectoria, por favor, si serías tan amable cedernos un par de minutos para hablar contigo sobre tu trayectoria, o cómo mejor que tú, cuéntanos, cómo te inicias en el fútbol, por qué equipos has jugado, cuéntanos un poquito tú mismo. Sí, creo que tengo una trayectoria, ya tengo 35 años, creo que me inicié en el equipo de segunda división acá de mi tierra que se llama Panecio, de Yapatera, 15 minutos, ahí inicié mi carrera futbolística teniendo tan solo 15 años, luego pasé al Caixa un año y luego ya emigré, como se dice, a otras ligas que te sustenta, pues, que haces tu trabajo, como en todo trabajo cumples tu mes y te cancelan y por eso creo que cuando uno uno sale a otra parte, a otro equipo que puedes obtener un ingreso mensual, creo que te dan ganas de trabajar, te incentiva tanto en lo futbolístico y tú tienes que ponerlo tu cuidado personal, creo que ya de esos varios años que he jugado en varios equipos, en Club Atlético Bravo, en José Olea de Paita, en el Juan Noel Lastra, en Bocana, que llegué en el 2013 como refuerzo y luego firmé por dos años porque se hizo buena campaña y hubo un proyecto bueno en el 2014 y el 2015 donde los dirigentes apostaron por nosotros se hizo un buen proyecto que creo que en el 2014 se vio reflejado en la Copa Perú que llegamos etapa por etapa empezando desde la Liga de Sechura luego la Provincial luego clasificamos la Departamental luego la etapa que todavía existía la etapa regional en el 2014 y luego pasó la etapa nacional creo que se nos truncó en el último partido con Spor Loreto allá en Pucalpa y creo que y se pagaron muchas ilusiones tanto en lo personal que mi meta era ese año llevar al fútbol profesional pero como dice que en el fútbol te da revanchas luego empezó el otro año con la bendición de Dios 2015 empezamos con buen pie que empezamos desde la Liga Departamental a escalar de nuevo Copa Perú es muy complicado como tú creo que ya lo habrás visto tantos equipos que participan igual fuimos escalando del departamental a la etapa nacional y creo que se nos dio la gloria creo que el que la lucha la consigue siempre y gracias a Dios ese año con un buen equipo que ya nos conocíamos que ya teníamos una formación de conocernos tres años consecutivos en Club Defensor La Bocana creo que llegamos a tocar la gloria como se dice campeonamos que fue un creo que fue lo más lindo mi mejor etapa como futbolista que pasé en Club Defensor La Bocana ese año 2015 levantamos la orejona chola que viene a ser campeón de la Copa Perú 2015 con Club Defensor La Bocana es verdad tú acabas de resumir tu trayectoria pero la verdad que es bastante importante que los jóvenes entiendan que el fútbol es esto es competencia es juego y que depende de tu físico justamente hablando del físico estuviste cerca de jugar en primera tanto en Alianza Atlético de Suyana como del mismo Defensor La Bocana Perú vieron cosas de la vida del destino y del fútbol mismo que impidieron que juegues primera en Alianza Atlético cuéntanos un poquito a qué hacer de eso Sí, creo que me sentí frustrado en ese año 2015 donde recibí la llamada del presidente de Alianza Atlético el señor Lander Alleman fue una ilusión muy bonita que tuve al recibir la llamada de un equipo profesional creo que todos al recibir esa llamada se sentirían alegres y hacer su sueño en realidad y en la parte en la otra en la otra parte en la otra parte fue en la en la parte dirigencial del club Defensor La Bocana que no me dieron las facilidades de salir del club porque me faltaba un año y creo que yo cumplí con ellos yo cumplí con ellos y ellos no cumplieron conmigo creo que fue una etapa donde me sentí decepcionado de ellos pero gracias a Dios no pude llegar a a hacer mi sueño realidad de jugar fútbol profesional pero como dice la vida la vida sigue y hay que remar y remar y y si un poco triste en ese aspecto con los dirigentes del club la club Defensor La Bocana que no me dieron las facilidades tendrán tendrán sus motivos pero yo me sentí tranquilo que yo cumplí con ellos y ellos no cumplieron conmigo una grande fue una gran decepción para mí pero bueno ese es fútbol pero luego tienes otro episodio también que regresas a La Bocana para jugar ya cuando 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 asienten como se dice y justo cuando ibas a jugar también la primera tuviste una lesión cuéntanos un poquito sobre esa parece que el destino es así de a veces cruel pero bueno no siempre no siempre soplan los vientos a nuestro favor claro amigo no sé si será el destino cosas de la vida pero me han sucedido unas cosas en el fútbol que ya para estar un escalón siempre se me ha truncado pero lo bueno que estoy lo le agradezco a mi Dios que estoy con salud y sigo aún jugando a mis 35 años en el fútbol para contar de la anécdota que tuve que el 2015 2014 en la Copa Perú no llegamos no llegamos a la final y el 2014 no llegamos llegamos a la final nos eliminamos por roleto y luego en el 2015 vino la revancha donde creo que nos pusimos esa meta muchachos digamos si no hemos podido en la primera en el 2014 vamos a hacerlo en el 2015 donde creo que ya en cuartos de final en una etapa nacional me lesionó tuve una rotura de Peronén ahí en Lima en el partido contra Deportivo de Miraflores luego de esa lesión bueno como te digo son cosas del fútbol y volviendo un poco ya a tu tierra tu familia es futbolística de por sí ¿no? porque por ejemplo sin ir muy lejos Franklin Goals que juega precisamente y el grado ¿cuál es tu cercanía con él? ¿cuál es tu perspectiva? cuéntanos un poquito por favor Franklin Goals Merino viene a ser mi sobrino por parte de mi hermana ahí creo que lleva la sangre tanto como el papá como la mamá lleva la sangre futbolera ahí en las venas y creo que ahorita está representando muy bien a Yapatera en el club club atlético agrado de Piura yo le digo él está saliendo en lista yo le digo tranquilo se te va a llegar tu momento entrena fuerte siempre antes de ser buen jugador hay que ser buena persona para que te vaya bien en la vida le inculco buenos valores en los futbolísticos sabes que cuando uno está ahí hay que hay que estar metido metiéndole a los entrenamientos que cuando se prende la luz pero que el entrenador te da la oportunidad y creo que esa oportunidad hay que aprovecharla al 100 así le aconsejo a mi sobrino Franklin Martín Godos sí qué bueno qué bueno qué bueno que seas tú la voz esa voz referente que debe tener tu sobrino en este caso para invitar una vez más a nuestros que nos están viendo ahora que por favor se suscriban a nuestra página para que les siga llegando les pueda llegar ese tipo de contenidos así que no se olviden de darle like o clic en la campanita para que se puedan suscribir ahora cuéntanos un poquito qué estás haciendo en la actualidad aparte de jugar en el campo cuéntanos un poquito sé que eres profesor de educación física en qué colegio cuéntanos un poquito de todo esto de esta nueva faceta por decirlo así sí creo que ahorita aparte de ser futbolista que actualmente a mis 35 años estoy moviendo el balón porque siempre me ha caracterizado por mi por mi cuidado personal en la actualidad estoy jugando en el club deportivo CAISA y también estoy trabajando por el ministerio de educación en el colegio institución educativa primaria 1519 de San José de Pacho como profesor de educación física y les mando un saludo muy grande a la gente de Pacho y en la institución educativa 1519 San José de Pacho con toda la experiencia adquirida y obtenida te ves en el futuro formando talentos en el fútbol te ves como no sé preparador físico o te ves como no sé entrenador cuéntanos un poquito tu visión con relación al futuro ¿qué es lo que con mi relación al futuro creo que sí creo que he llevado cursos de preparación física de dirección técnica creo que más le entro a la preparación física creo estoy ahí ayudándome llevando cursos para estar actualizado en todo y sí creo que a futuro quisiera en lo personal ser un preparador físico creo que va de la mano con la dirección técnica pero para la dirección técnica hay que especializarnos creo yo igual para hacer preparación físico hay que especializarnos llevar cursos prepararnos para estar a la orden de cualquier equipo que te pueda llamar y asumir ese cargo creo que es muy importante bueno en lo personal para mí también es muy importante y hacerlo de la mejor manera creo que cuando un equipo te llama tienes que encontrarte preparado y asumirlo de la mejor manera el cargo que te toque tanto de entrenador como preparador físico que son diferentes es verdad el fútbol como toda profesión requiere la preparación la dedicación el profesionalismo eso está claro para concluir la entrevista estimado Pullman te cedo no sé un minuto o segundos para que te dirijas a la gente de Yapatera para que vayan a la gente este domingo a la gente que quiere colaborar con el club te cedo los siguientes segundos si amigo creo que darle un mensaje a la gente de Yapatera tanto a la comunidad y en la otra forma le hablo como un amigo más del pueblo de Yapatera acompañar a este equipo que es humilde es humilde de corazón pero creo que es grande de de ilusiones de ilusiones en la forma que cuando uno se trae en una meta creo que siempre hay que estar unidos no hablando a espaldas de otro esa es la mejor forma de avanzar tanto de un pueblo como de un equipo y sumarnos sumarnos a este proyecto Club Deportivo Caixa creo que tome el reto de venir este año de quedarme aquí en mi tierra de jugar creo que ponernos la camiseta apoyar yendo al estadio y alentar de la mejor manera como dice la pelotita no se mancha y vamos vamos a ir a alentar no a criticar creo que en el fútbol siempre va a pasar eso en las en las hinchadas pero siempre a dar esa cuota de aliento que el jugador quiere bueno es verdad para insistir suscríbete a nuestro canal de youtube y dale a la campanita para que te siga llegando este tipo de contenidos bueno mi estimado pulmán agradecerte y por haber aprendido nuestro llamado de estar aquí en esta entrevista que estoy seguro que el público de la bandera y de todos los que siguen en nuestra página podrán disfrutar muchas gracias pulmán y éxitos ya amigo muchísimas gracias por la entrevista felicitarte hay que seguir en en youtube la página se lo recomiendo y muchas gracias por la entrevista y bendiciones espero que te vaya bien tu trabajo bendiciones para tu familia y arriba alianza y arriba club deportivo caixa y arriba arriba club atlético grau y y muchos y muchos esperemos seguir esta página te lo agradezco de corazón bendiciones amigo bendiciones bendiciones buenas noches